Música Clase magistral, Matías Klotz, cuyo trabajo se ha centrado en la arquitectura moderna, ofrecerá una clase magistral en Punta Arenas. Su exposición de carácter abierto se denomina Obra Profesional. Klotz, quien representa una generación de cambio en su área, es quizás uno de los arquitectos chilenos más conocidos en el extranjero. Ha efectuado conferencias en México, España, Estados Unidos, Francia, Italia, China, Turquía e Irlanda, entre otros. Este 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes 01855. El acceso es gratuito. Pero en este caso voy a mostrar algunos de los proyectos por... Homenaje a escritora. La organización Poetas XII Región y la filial regional de COVE, Rincón Internacional, realizará un homenaje póstumo a la recientemente fallecida escritora y poeta Rosa Amelia Bustamante. En el encuentro participarán la Agrupación Femenina Literaria Regional Pluma Literaria, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM y la Escuela de Arte y Danza de la Casa Azul del Arte, además de Luis Ollarzún, Manuel Lagos, Shirley Osiris, Hernán Aro y María Mayorga, entre otros. Este sábado 7 de diciembre, a las 20.15 horas, en el Auditorio del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en Croacia 722, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Café Científico Continúa el ciclo de Café Científico del SECUA 2013. Esta vez, la temática en cuestión será la reproducción y comportamiento sexual de los animales, bajo el título Le Femme Fatale y Reproducción en el Reino Animal. La exposición estará a cargo del Dr. Mario Alberto Burgos, biólogo marino, investigador del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego, Patagonia y Antártica SECUA. Este viernes 6 de diciembre, a las 18 horas, en el Café Caruquinka, ubicado en Waldo Seguel, 670, Punta Arenas. La entrada es liberada. Música antigua. Con un concierto de música antigua, la agrupación Surcanoris de Casa Azul del Arte, pondrá fin al proyecto financiado por el Fondo del Arte para la Educación del Consejo de la Cultura. La puesta en escena se titula Sueños y Sonidos, el Renacimiento. Este viernes 6 de diciembre, a las 19 horas, en el Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Avenida Colón, 1250, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Música Exposición de artes visuales. Mosaicos y acuarelas componen la exposición que se podrá visitar, desde el lunes 9 de diciembre, en la Galería de Arte de Casa Azul. La muestra reúne piezas elaboradas por residentes del establecimiento de larga estadía del adulto mayor. Estos trabajos son el resultado de un taller organizado por el programa Cultura Local del Consejo de la Cultura y las Artes, desde el 9 de diciembre, de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas, en la Casa Azul del Arte, que está ubicada en Avenida Colón, 1027, en Punta Arenas. Música Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico,